Todos los días me levanto con una sensación extraña en el pecho. No puedo moverme. ¿Dónde estoy? Me siento como en una burbuja. Una burbuja pequeña e insignificante. Como a veces me siento cuando me miro en el espejo. Quiero salir de esta cárcel en la que estoy últimamente, pero no es suficiente. Yo... yo no soy suficiente. Y estoy tan sola. Mis amigos... ellos se fueron. Bueno, le rechacé. Ya hace tiempo. Ellos no me entienden. Mi familia... No puedo contar con ellos. Ellos nunca, nunca me apoyan en nada de lo que haga. No entienden lo que es el amor. El amor verdadero. De ese que te ha de sentir mariposas en el estómago. Del que esperas toda la vida. Vosotros sí me entendéis, ¿verdad? Chica conoce a Chico y él tiene cosas que a ella no le gustan. Es un poco agresivo y manipulador. Pero yo le entiendo y le quiero tal y como es. Lo que más echo de menos. Bueno, a mis amigas. Él me dijo que no eran una influencia buena para mí y que me alejara. Y mis amigos... mis amigos. Cualquier hombre que se me acercara no podía ni verle. Pero bueno, así es el amor, ¿no? Estar siempre juntos y nunca, nunca separarse. También tuve que cambiar mi forma de vestir. Claro, bueno, él empezó a regalarme cosas porque yo iba provocando con escote y con minifalda. Y casi que mejor, porque yo no quiero que nadie me separe de él. Ojalá podamos estar juntos toda, toda la vida. Le quiero tanto. Esto que tengo aquí en el ojo... No, bueno... Fue una pequeña pelea de pareja. Pero que yo estoy bien y... Y en comparado con las flores, los regalos... Es todo tan romántico. Ojalá no nos separemos nunca. ¿La pierna? Bueno, eso fue un accidente. Tuvimos una discusión en las escaleras. Y bueno, pero que no fue a posta, ¿eh? Y además fui yo quien le enfadé. Y estoy bien, ¿eh? No me pasa nada. Esto son cosas normales. Cosas de pareja. A ver si puedo ir hoy a verle. ¿No estoy... Un poco pálida? ¿No estoy... En una casa? ¿No estoy en un hospital? No estoy... ¿Viva? No estoy... No estoy...